Mediante audiencias públicas itinerantes, el sistema estatal DIF brinda servicio a la ciudadanía en general, así lo dio a conocer la directora Yadira Sánchez Galván. En esta ocasión la quinta audiencia pública se llevó a cabo en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia. Ubicado en calle Roberto Cabral del Hoyo, zona A, DIF, en Zacatecas Capital. Algo de rescatar del trabajo que se está haciendo aquí en Procuraduría es que nuestra visión pública es el papá que no quiere dar una pensión. Y ahorita ya hay un papá que viene a decir, es que yo quiero hacerlo y quiero hacerlo de manera formal. Creo que nuestro trabajo es eliminar estereotipos y eliminar de nuestro lenguaje cotidiano situaciones que asumimos como ciertas y no lo son. Cada persona tiene una responsabilidad, sea hombre o sea mujer, cada persona tiene una valía, un compromiso, una educación, un tema y lo vamos a tratar exactamente como yo. Cada persona que se acerque aquí con todo lo que nos corresponde de acuerdo a derecho de ley, a la asesoría, todo es completamente gratuito. Las audiencias públicas se han realizado en Teúl de González Ortega y me falta el otro, el primero, Sombrerete, Sombrerete fue el primero. Vamos a Concha del Oro, estamos buscándonos un poquito retirado de la capital, asumiendo que son los que batallan un poco más por la distancia en kilómetros. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.